Música Una enorme oportunidad para todos nuestros jóvenes investigadores, nuestros laboratorios, de poder contactarse con gente que está trabajando en áreas similares en todo el mundo y de conocer más de 300 trabajos de investigación que van a ser presentados en estas tres jornadas. Esta actividad de este Congreso Internacional que nos vincula con gran cantidad de investigadores de toda parte del mundo, tenemos aquí gente presente tanto de Asia como de Europa, de América, que van a compartir estos tres días con nosotros. Música Incribimos este trabajo, este proyecto de la Universidad o esta convocatoria, la tercera conferencia, dentro del crecimiento institucional de nuestra casa en todos sus aspectos académicos, de investigación y de extensión y en ese caso la internacionalización de nuestra Universidad es una herramienta importante para lograr ese propósito. Este es un congreso que se realizó por primera vez hace cuatro años y que tiene una vocación doble. por un lado de dar una oportunidad para que se presenten los trabajos de investigación y de desarrollo que se realizan en cualquier universidad del mundo o institutos de investigación en el tema de innovación en la industria alimentaria. Y concretamente este congreso pues ha tenido lugar, el primero fue en Valencia, en Europa, el segundo fue en Hanzú, en China, en Asia y el tercero es en Concordia, en América. Quiero decir, en este momento Concordia está representando un poco al continente sudamericano. Música Tener justamente un congreso como Foodinnova, que tiene mucho que ver con lo que es agregar tecnología a la producción de alimentos, que en nuestra zona particularmente se producen, es realmente muy pero muy positivo. Así que feliz, dándole la bienvenida a todos quienes van a participar de este evento y por supuesto agradecerle a la Universidad Nacional de Entre Ríos, al rector Jorge Gerard, que confió cuando esto estaba en pleno proceso de construcción y se animó a hacerlo junto con nosotros hace dos años, cuando esto estaba a medio terminar y bueno, entre los dos fuimos nosotros haciéndonos parte, cargo de la obra civil y la universidad en la organización de este evento, que la verdad que está magnífico. Música Tener la función de evolucionar en materia de no solo formación, sino también para aportar al sector privado que se haga este evento internacional es un ruso. Tener la posibilidad de que la universidad, el estado provincial, el estado nacional trabajen juntos, creo que habla del tiempo que se está viviendo. Es lo que estamos haciendo hace 6, 7 años acá en la provincia de Entre Ríos, junto con el gobierno nacional y con los privados. Solo de esa manera logramos resultados como el que en este caso hoy nos convoca que es el tema de inauguración de la obra para cambiar la participación de la feria internacional. La verdad que estamos muy contentos porque la convocatoria que ha hecho la universidad fue respondida más allá de lo esperado. Los niveles de las exposiciones técnicas hoy fueron muy buenas. Hay un espacio de debate amplio sobre los proyectos de enseñanza en ingeniería de alimentos también en todo el mundo. Una discusión muy rica que esperamos que sea beneficiosa para todos. Las ondas sísmicas que se generen en esta explosión de ciencia concentrada en muy poco tiempo pues van a llegar no solamente a las universidades, van a llegar al gran público, al nivel que sea y eso es lo que necesita cualquier rama de la ciencia y de la tecnología y en nuestro caso también, obviamente. Tuscríbete al canal.